Así ha cambiado María José Suárez, de España 1996 a diseñadora de moda. Siempre se recordará a María José Suárez como una de las figuras más destacadas en el mundo de la moda y la televisión en la España de finales de los 90 y principios de los 2000. Nacida en Coría del Río, Sevilla, Suárez comenzó su carrera temprano como modelo. Es más, llegó a coronarse en el certamen Miss España en 1996. Desde entonces, ha desfilado para algunos de los diseñadores más importantes del mundo y ha aparecido en numerosas publicaciones de moda, revistas de belleza y programas de televisión. En los últimos años, la modelo ha estado centrada en crear una línea de ropa y accesorios personal bajo su propia marca de moda. Además, es una persona muy activa en redes sociales, donde inspira a sus seguidores con fotografías sobre viajes. Moda y estilo de vida Este mes, María José Suárez ha vuelto a estar de actualidad debido a informaciones sobre la ruptura de su relación con Álvaro Muñoz es casi algo que la propia sevillana ha desmentido e incluso ha asegurado que no descarta casarse con el jinete. María José Suárez comenzó su carrera como modelo a una edad temprana y con tan solo 20 años. En 1996, llegó a ser reconocida con el galardón de Miss España. Este logro hizo que la sevillana se convirtiera en una de las modelos más solicitadas en el mundo de la moda. Durante su carrera, ha desfilado para algunos de los diseñadores más importantes del mundo y ha aparecido en numerosas publicaciones de moda y revistas de belleza. Además de su trabajo como modelo, María José Suárez también ha tenido una exitosa carrera como presentadora en televisión. Entre otras apariciones en la pequeña pantalla, la sevillana fue seleccionada por José Luis Moreno para presentar el programa Noche de Fiesta en Televisión Española en 2000. Y ha participado en programas como Entre Amigos, El Club de Flo, Mira Quién Baila y Pasa Palabra, entre otros. Sin embargo, a sus 47 años, María José Suárez ha decidido tomar un giro en su carrera y enfocarse en su propia línea de ropa y accesorios. Además, la presentadora también es una influencer y cuenta con más de 350.000 seguidores en Instagram. En su cuenta de la citada red social, la modelo comparte con sus fans su pasión por la moda, los viajes y el bienestar personal. Asimismo, en las últimas semanas, la modelo y presentadora ha vuelto al foco mediático porque algunos medios de comunicación han afirmado que Suárez y su pareja Álvaro Muñoz Scassi habían decidido poner fin a su historia de amor debido a infidelidad. Una relación que está a punto de cumplir tres años. El pasado 7 de enero, el programa Socialite de Telecinco informó sobre la ruptura de Álvaro Muñoz Scassi y María José Suárez tras una infidelidad por parte de la modelo. El jinete, a través de redes sociales, fue el primero en desmentir esta información y después. En una entrevista a la revista 10 minutos, la propia modelo sevillana confirmó que era todo mentira y que alguien había suplantado la identidad de su marido y se había puesto en contacto con el programa de Mediaset. Es más, en estas declaraciones, María José Suárez también habló de la posibilidad de casarse con Álvaro en el futuro. Afirmó que no descarta la posibilidad de volver a casarse, pero que llevan poco tiempo juntos y que solo el tiempo lo irá. Eso sí, la modelo aseguró que ambos están felices y enamorados. María José Suárez y Álvaro Muñoz Scassi comenzaron a salir en verano de 2021 después de ser amigos desde hace más de 25 años. Fueron vistos en Zahara de los Atunes en una escapada romántica, donde sus cariñosos gestos y besos demostraron que el amor había florecido entre ellos. Álvaro ha sido una figura de apoyo para María José tras su divorcio de Jordi Nieto y ambos son inseparables desde hace casi tres años. Álvaro ha sido una figura de la posibilidad de que el amor había florecido entre los años y los años.